¿Qué le pasa al planeta? Un cuento escrito por Eva Clemente. El planeta se despertó una mañana con picores por todas partes. Le picaba mucho el polo norte, así que empezó a rascarse muy fuerte. ¡Raz! 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 Los habitantes se despertaron desconcertados, preguntándose, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque en lenguaje polar sonó algo común. Luego empezó a picarle el Amazonas. El cielo se llenó de plumas. Gritaron los loros, tucanes, guacamayas. Se preguntaban, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Atlántico se notaba como pegajoso. Metió la mano hasta lo más hondo y se rascó con ansia las algas y los fondos marinos. ¡Raz! ¡Raz! ¡Glup! 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 Agujearon dos besugos, un pez globo y un atún como preguntándose, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para colmo, le picaba mucho algunos continentes. Seguro que era por esos granos tan raros que le habían salido. Y si en lugar de rascarse, se soplaba poquito. Pero lo cierto es que el bufidito era un tifón tan fuerte como una flatulencia de elefante que hizo flotar un flip-flop. Edificios, farelas, fuentes, estufas. Y también llevaba volando a los niños que agitaban los brazos en el aire preguntándose, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que por fin entendieron lo que estaba corriendo. ¡Es el planeta! ¡Le pasa algo al planeta! El planeta paró de repente de soplar. Le había parecido que hablaban de él. Los niños fueron cayendo uno a uno como gotas de lluvia. Todos querían oír lo que le estaba pasando, pero tuvieron que parar un buen rato, porque el planeta, que no estaba muy acostumbrado a que lo escucharan, tardó mucho en contestarles que tenía granitos y picores. Granitos, picores, eso era que tenía piojos o alguna alergia. También puede ser varicela. Quizás le había dado mucho el sol. ¿Y si le había picado un enorme mosquito? Desde hacia ya un tiempo le pasaban cosas muy raras. Se estaba quedando calvo por algunas zonas. Y eso que tenía cuatro mil quinientos millones de años. Y últimamente tenía tanto calor que hasta se le derretían los polos. Cada vez se sentía más sucio y recalentado. ¿Habrá ido al doctor? El planeta les enseñó las hojas que le había dado el doctor. ¿Todo eso le pasaba? Deforestación, contaminación. ¿Y qué es eso de fabricitis? Los niños pensaron en las fábricas. Es cierto que eran muy feas, y el humo de sus chimeneas ensuciaban el cielo gris. Pero, ¿de las fábricas salían las cosas y sin ellas no existirían televisores, ni teléfonos, ni coches, ni los juguetes? ¿Podría existir el mundo sin fábricas? El planeta suspiró. Las fábricas lo dejaban agotado. Para alimentarlas, le vaciaban las minas y los yacimientos de petróleo. Le ensuciaban los ríos. Le talaban los bosques. No podía recuperarse tan rápido. Y encima, muchas de las cosas que se fabricaban al poco tiempo no servían para nada y se acumulaban en la basura por todas partes. ¿Cómo iba a deshacerse tan deprisa? Justo en ese momento, le entraron unos picores tremendos en el centro de África. ¡Raz! ¡Raz! Los animales corrieron como locos por la sabana preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué caos! A la cebra se le caían las rayas. Los hipopótamos trepaban a las acacias. Todo estaba descolocado. Bueno, al menos las moscas eran las únicas que seguían haciendo cosas supernormales. ¡Para! ¡Para! Gritaron niños y niñas de todos los continentes. Pero el planeta no podía dejar de rascarse. Entonces, entre todos tomaron una decisión. ¡Vamos a ayudar a nuestro planeta! Pero, ¿qué podían hacer ellos? Eran pequeños y no se les ocurría ninguna gran idea. Así que pensaron en cerrar el grifo si no lo usaban, en separar la basura para poder reciclarla, en apagar las luces cuando no las necesitaran, en poder fabricar juguetes reciclados, en utilizar menos bolsas de plástico y mejor utilizar bolsas de tela, en cuidar las cosas y así podrían durar más y poder fabricar menos. Cosas fáciles que niños y mayores podían hacer para cuidar el planeta. Como eran cosas tan pequeñitas que habían en todas las casas, familias y colegios, rodaban aquí y allá, colándose por cualquier rendija. Y aunque solo seguían siendo pequeñas cosas, juntas crecieron y crecieron hasta que lo envolvieron todo con un gran abrazo. Y así, nuestro planeta se le fueron calmando los picores y volvió a quedarse plácidamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.